El Instituto de Deportes y Recreación de Valledupar recibió certificación por parte del INCONTEC. Gracias por la oportunidad de dar e informar que la norma técnica ISO 9001. INCONTEC nos certifica los diferentes procesos que tenemos en la institución. Después de un año y más de compañía en cada uno de los respectivos procesos, revisiones, seguimiento, nos realizan la auditoría de manera oficial para obtener la calificación. ¿Aquí qué revisaron? Revisaron los procesos de alta gerencia, proceso de planeación del área financiera, del área de contratación y la oficina jurídica, el proceso misional, como todo, que tiene que ver con deporte, recreación, actividad física, el proceso de administración de parque, el proceso de las TIC. Estos fueron los procesos que revisó las personas auditoras encargadas por parte del INCONTEC y después de haber revisado uno a uno y encontrado con plena satisfacción que se cumplía por parte del INDER Valledupar para obtener la certificación, así lo han manifestado. Y esperamos que el día viernes 3 de junio, donde vamos a tener nuestra rendición de cuenta como institución de la vigencia 2021, se nos haga entrega de manera oficial la certificación de calidad por parte del INCONTEC. Revisando en el municipio de Ayudupar, y muy buena su pregunta, tenemos que anteriormente en el año 2018-2019 fue certificada la terminal de transporte, también está en este proceso buscando la certificación de calidad, lo que es el SIVA, aquí en el municipio de Ayudupar. A nivel nacional no tenemos información de que haya un instituto certificado con la norma técnica de calidad en cada uno de sus procesos. Además, revisando que también obtuvimos por la función pública lo que es la calificación más alta en el municipio de Ayudupar, con 85.5, y estamos en el tercer puesto a nivel nacional de instituto del país. Y estamos en el tercer puesto a nivel de entidades públicas del departamento del Cesar, después del Hospital de San Martín y la Alcaldía de Chimichagua. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.